11 noticias Y otro aspecto que es importante señalar es que los sindicatos de los empleados del estado también advierten que la norma incentiva la discriminación al categorizar a las dependencias públicas según la función que cumplan ¿Cuántos profesionales? ¿Cuántos empleados públicos? ¿Cuántos servidores públicos tienen tanta experiencia en el cargo? sin embargo se pretende discriminar con lo que preceptualmente hemos establecido Y finalmente está la liquidación abusiva es decir que los gremios sindicales advierten que la liquidación del personal que pasará de un régimen a otro va a implicar que reciban en algunos casos 36 nuevos soles por compensación de tiempo de servicio por 20 años y eso indudablemente va a afectar de manera terrible no solamente la canasta familiar sino al trabajador y al obrero y al empleado público ¡24! ¡Viva! ¡Se acompañaron! ¡11 Noticias!